¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno gente, vamos a hablar de otros temas Y yo creo que es momento ya de... Hombre, tengo un par de noticias más Pero si queréis, hablamos de... Endgame A ver, ¿queréis que hablemos de Endgame? ¿O de otra cosa? Más uno Endgame, más dos, otra cosa O sea, yo aquí estoy siendo democrático Uno pone directo spoilers Hombre, lo de que voy a hablar de Endgame Yo pongo... Spoiler lo que es en el título Porque... Ojo Mira, no lo he tocado Y se pone lo que en pantalla Bueno, podéis comprar estas cosas Que están muy guays En el link de la descripción, ¿vale? Y así ayudáis un poquito lo que al canal O sea, ropa de calidad muy chula Y envíos a todo el mundo, ¿vale? Yo creo que la camiseta de Venom está increíble Muchas gracias a los que ya os la estáis comprando Porque me llegaron las notificaciones Así que muchas gracias, ¿vale? Esas camisetas son solo para adultos O para niños también Hay de un montón de tallas Están con medidas Por si acaso Por si ya nadie sabe Que exactamente M o L Comprar Están las medidas ahí Para que se puedan medir Los brazos Y ojo Que también hay ropa de otras índoles, ¿vale? No solo... Hombre, a mí me han contactado Obviamente por el tema de los superhéroes Pero entráis por el link Y vais a otras Excepciones Y podéis comprar de todo Hay ropa bastante guay, ¿eh? Es que ya me iré comprando yo En los próximos meses Lo que pasa es que fue gracioso Me contactaron Porque le hice un pedido No grande Pedí como 5 o 6 camisetas Y luego ya, pues... Vieron quién era yo Porque, claro, lo de Fiscomicine A lo mejor Es que yo compro por ese mail, ¿vale? O sea, es la cuenta, ¿no? Y sí Me contactaron y tal Y digo, coño Joder con los algoritmos de Google Me cago Ah, que nos gusta tu contenido Es típico, ¿no? Que te dicen, ¿no? Y tal No, pero hay cosas muy brutas, ¿eh? Solo aquí de los... Esos superiores Las de Venom son la hostia Y luego, obviamente, las de... Esa, esa En Game O sea, directamente la de En Game Y la blanca de Venom Está brutal Mirad, estas Estas están muy guapas Las de las cuántico Pero bueno, vamos al lío, ¿vale? Sí, sí Os voy a contar algo Que os va a dar miedo, ¿vale? Os voy a contar un cuento ¡Oh, ten miedo! No, no A mí me ha dado miedo Yo me he quedado cuajado Cuando he visto esto de En Game, ¿vale? Chicos, a alguien que voy escuchándome Que van, para Empezar a hablar de En Game, ¿no? Sí Sí, pero no del vídeo que se filtró O... O... O bueno Hay parte que sí Pero si quieres verlo, ¿vale? O sea Vale O sea Es como una leyenda entre los filtradores Os voy a contar una cosa Que han ofrecido A la líder de Capitán América Para el día de En Game En el Venchirme en el Capitán América En los cines de De Nervión Plaza Hostia El viernes del treno Y vas a ir Por la sociedad contra el cáncer Coño Javi Tu puta madre Tienes que ir, coño Digo Si es por lo que iba a decir El cáncer que tengo para Ese mismo día también Pero vamos Intentar Dar esas entradas Y a eso Hostia Pues Joder Te iba a decir Te voy a decir Justamente Que si puedes hacer felices Lo que a los niños Que lo hagan Y vas, tío Y dice que Que encima que Es por el tema del cáncer Colegas Eso Mi sobrina acaba de De salir de la quimio Vamos Ha salido No Ha terminado Pero vamos Que ha ido todo muy bien Yo me he salvado No hace poco Me alegro mucho Llevo las mismas En que Por favor, gente Escribí Cosas bonitas Por lo que Por lo que Javi, tío Por lo que La sobrina, tío Que Es que Es que se está recuperando En serio, Javi Que me Que me Que me Que me Esto es Igualmente, tío Una 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 Leyenda Entre los filtradores Chán 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 Sí, sí O vaya a quedar cuajado ¿Vale? Vamos a quitar todo esto Vamos a sentar A ver ¿Dónde va esto? No De ser daily No Un tal Roger Roger Bardell Que Nadie Sabe Quién Coño Es Es un Desconocido Es un Tipo Con Que no Siga Nadie En su Cuenta De twitter Que tiene 63 seguidores Muchos Venidos Por lo que ha pasado Ahora Es un tipo Que empezó A decir cosas En diciembre Del año pasado Así Lo empezó a soltar Y mira lo que dijo Aquí El 4 de diciembre Nadie se enteró Porque No lo seguía nadie Un tipo que se Creó la cuenta Y empezó a decir cosas En Ragnarok Thor Perdió muchas cosas Pero lo que pierde En Avengers 4 Es inesperado Pierde su Figura Espera que se parezca Un poco A su viejo Amigo Volstack Un poco Caro Nadie Vio estos Tweets Son de Diciembre De 2018 Y vimos En el video Filtrado De hace un par De días De Endgame A Thor Con su Figura Desmejorada Que le ha dado A la cerveza Ricamente Con greñas Y con barba ¿Quién es este tío? O sea Gente ¿No os quedáis flipados? Y lo escribí en diciembre El 4 de diciembre Lo puso Se hizo No, no Pero es que hay más cosas Se hizo la cuenta Solo puso Marvel Thor Y tal Spoiler Y ya está Nadie le hizo caso Porque no Porque no Porque no Era nadie O sea Dice Adri ¿Quién es usted? Y cómo sale tanto De Endgame Por favor Un más uno Si no os quede Cuajado O sea Es una leyenda Es como El santo Grial Un profeta Pues mirad Las cosas que Puso Vamos a seguir ¿Estáis preparados? Porque dice cosas Que no sale En el video De ayer Y diciendo esto Porque lo demás No puede ser cierto O sea Ahora mismo Están que no cagan En Reddit Con este tío Está todo el mundo Revolucionado ¿Quién es este cabrón? ¿Y cómo sabe tanto? Dice Dice Hay uno que dice Qué miedo Dice Luis Tadi No En serio Si no queréis saber más Iros Porque si acertó con esto Dice cosas muy bestias ¿Eh? ¿Queréis saber más o no? Nostra Marvel A ver gente No A ver ¿Queréis saber más o no? Porque esto va Más allá del video De ayer Va más allá Envolucrado En el Pro La gente dice Más uno Hay un par de más uno ahí No sé si la gente Quiere porque Dice cosas brutas Y no salieron En el En el video De ayer Bueno Antes de ayer Esto es primicia mundial Esto no lo hablan En ningún canal Que lo sé Porque la demás gente Que se lo iba a comentar No quería saber nada Pues dice Dice No sé si quiero Dice Ray Dice 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 ¿Cómo se llama? No, no No lo pongo en pantalla Si lo vais a ver en pantalla Pero ahora pongo esto Es la ballena blanca De las filtraciones Segundo ¿Vale? Del 5 de diciembre Avengers 4 Contará Con el primer Personaje Que cambia De televisión A película Y ese hombre No es otro que Ewing Darcy De Ewing Jarvis De James Darcy ¿Sabéis quién es este tío? Sí Es el que salió En Agente Carter El tipo que iba Con la Agente Carter Del cual Era el mayordomo Medio Guardaespaldas De Del padre De El padre de Tony Stark Jugó al estar Y En recuerdo A ese A esa persona En su En su niñez Tony Llamó a su primera IA seria Jarvis ¿Cómo os quedáis? A ver Lo digo Lo digo Si este tipo Acertó Con el Thor Gordo Cuando nadie Nadie pensamos Nada de eso ¿Acertará con esto? Tweet Del 5 de diciembre Betalefe O sea ¿Qué creéis? ¿Sí o no? ¿Os gustaría? Este es el Ruso Gordo Porque esto Os lo trae Vuestro youtuber Filtrador de Confianza Yo no sé Si es verdad Pero acertó Con lo de Thor Gordo Sí, claro Si no hubiera sido Por la filtración Todavía estaríamos dudando Pero la filtración Si no llega A acertar Con el Thor Gordo Esto Yo me descojono Que van a Traer a un personaje Del pasado Ah Viajes en el tiempo Personaje del pasado El capitán América Buscando Agente Carter Y que se Estaba Con Jarvis Sería Claro Hombre Igual Saltan Para buscar Más allá Del Tercer Acto Que no lo puedan Conseguir en Nueva York Y tengan que Viajar Más atrás En Lo que En el tiempo Bueno ¿Queréis saber más o no? Sí A ver Yo lo pregunto Tú Dale No Dale No Que así la gente Me da comentarios Chat No Si no quieren Escuchar nada Entonces tal vez Se los oído A ver Voy a ver Voy a ver Lo que es En Youtube A ver En cuántos likes Tiene lo que el video Este No Porque no está Vigilando En lo que el video No Aquí Naco Y orgulloso Pero esto Digo Esto es la ballena blanca De las filtraciones Esto es como Si eres un Un arqueólogo Y te encuentras El arca perdida Sin estar buscándola A ver Ahora mismo Tenemos en Youtube 300 espectadores Y 217 likes Por favor gente Apoyad esto Que esto No lo vais a ver En ningún otro sitio Vamos por favor Likes ahí Venga Si Venga Están subiendo los likes Vale Buena onda gente Pues vamos Vamos a ver otra cosa Eh Que te apuestas Que dentro de un rato Hay otros Youtubers Haciendo videos de esto Ay A poco no No Ay Bueno Gente que me copiáis Un besito Que bueno Que Al menos nos reímos Robert Redford De Hydra Y con Loki Como se llama Espera 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 No Estáis viendo esto Si claro Alexander Pierce Con Loki Si Pierce El villano Robert Redford De Winter Soldier Claro Claro Se me había olvidado El nombre Pierce Y con Tony Alexander La gente está muy callada Yo creo que No escriben porque Están como Asimilándolo Si Estamos Ya estamos Haciendo teorías En la cabeza Luis dice Aquí en Youtube Julio Y si en vez de eso Si predijo Algo antes del tráiler Luis En Reddit Están pensando Que este tipo Es un trabajador De Marvel Que estaba cabreado Lo que te decía Puede que sea Alguien encargado De postproducción Tío Que Esto no Olvídate del tráiler En diciembre Vaticinó O dijo Lo del Thor Gordo Que es como Se está conociendo Al Thor De la filtración En Reddit El Thor Gordo O sea Vamos a ver Yo no sé si esto es real Pero acertó Con lo de Thor Y ojo A ver perdón Cambio el tema Vale Es una cuenta falsa Que se creó Alguien Soltó 5 o 6 tweets Y no volvió a hablar Nunca más Y se quedaron En Twitter Y la gente Que se lo ha encontrado En Reddit Dice bueno Este cabrón Comentó lo del Thor Gordo En diciembre No es un tipo No es un periodista Un youtuber Que dijera Lo que es una teoría Y acertase No no Es un tipo Que llegó Soltó unos cuantos tweets Y se volvió a ir SD dice Ya lo mataron El ratón Que no perdona A saber Lo que le hicieron Es lo que es Al chico este De Arabia No es que por lo visto Se está comentando Que Marvel Arabia Lo están comentando En Reddit Que Marvel Arabia Hizo una función privada Para sus colegas Jeques Y la liaron parda Vamos Lo que pensábamos Que un rico Llevó a sus hijos Y a sus amiguitos Del niño Y pasó lo que pasó Que manda cojones Que en todo el mundo Tengo ese mucho cuidado Con las filtraciones Y llega aquí Un jeque Y lo hizo Se confirmó Que fue en Marvel Arabia ¿Vale? Y con las leyes De ahí anda A saber No A las leyes Eso no le pasará nada Que le vas a decir Que no Tú me vas a decir Tú dices que Disney Si llega un Un jeque de estos De 4 mil millones De dólares Y quiere ver la peli La próxima Que no se va a volver a dar No, no Yo te digo Entre ellos De la tradición De amigo Y todas esas cosas Ellos tienen unos códigos Ahí de bien Hombre El padre Por vergüenza Al niño Le quitará Un par de Lamborghinis Es para castigarlo Un par de Lamborghinis ¿Qué le vas a decir? A esa gente Para la realidad No vas a tener Tú Lamborghini Vas a recibir Solo un Porsche No, a ver Es que por tradición Al heredero No No se le pega Ah, vale O sea La tradición De esa gente ¿Vale? Si es un segundo hermano O luego Un tercer hermano Y lo tiene jodido Pero al heredero Que no se le toca Por eso más de uno Sale tan Es caprichoso ¿Sabes? Pero en fin ¿Queréis ver más? ¿Queréis ver Más cosas? Sí No, gente del chat Decid sí o no Tío Porque Porque sigue En lo que viene Fuerte Es que yo Para Yo es que Me leo las cosas Primero antes de traerlas ¿Vale? Yo es que Yo es que yo me sacrifico No, pero una cosita Si esto lo veis En otro canal No le digáis Que esa copia de mí Pero claro Si ahora lo Es bastante curioso Que lo hagan Después de que lo he hecho Yo en un vídeo No sé si me entendéis ¿Vale? Porque esa información Estaba allí ¿Cuánto más hay? Luis dice Unos cuantos Y lo que viene ahora Es bruto Pero bruto de cojones Vamos No es No es No son exactamente Viajes en el tiempo Son viajes En el tiempo Pero a saber Donde caen Y caen En un Nueva York Que por lo visto El Capitán América De ese Nueva York Está bastante Influido por Hire Hydra Como el cómic Otras líneas temporales Parece ser que saltan A otras líneas temporales Para coger gemas Y no afectar Directamente a la Suya Y no afectar La línea de tiempo Y supongo Yo supongo Que el Thanos Joven O el Thanos Del pasado Es de otra línea temporal Que los persigue Y el más bruto Por favor Escribid todos En el chat Hail Hydra Eso pasó En el cómic Es que Es lo que dijimos Con la filtración El otro día Que la filtración Es un Maldito guiño A millones de Chasquido El Capitán Capitán No Y con esto Se quitan de en medio A toda la gente Que diga Ay no tiene sentido Si van al pasado A coger gemas Joden su propio futuro Quizás lo hacen así Para no joder Su propio futuro Asaltan otras realidades Y de ahí El reino cuántico Me huele a Spider-Verse No 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 Asaltan otras realidades Y quizás En esas realidades Se encuentren con Hijos Y esas cositas Seguro Y esto lo escribió El mismo día 5 de diciembre De 2017 O sea perdón De 2018 Ya me está dando miedo Ese tipo Y lo que sigue Sigue siendo No Hay cosas más brutas Aunque claro Después de ver La batalla Que se va a liar En pantalla Esto tampoco suena Tan bestia ¿No? Pero es que ¿Tú te imaginas Que en esta cosa La escena Que el capi Se pelee Con su alter ego Sea porque Le escuche Gritar Jali Hydra O una cosa así Dice ¿Qué es lo que has dicho? ¿Qué? ¿Quién eres tú? No Espérate ¿Qué? No, no No voy a permitir Que uno de Hydra Lleve ese escudo O algo así No sé Vamos Nuestro capitán Si escucha A un capitán Decir Hyde Hydra Yo creo que le querrá Dar Decir algo así Como Esa boca ¿Qué has dicho? Lenguaje Que tiene 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 mucho más sentido Porque el capitán Es muy De razonar Antes de ir a los golpes Que se haya peleado Con él mismo Del pasado Creo que tiene mucho más sentido Que sea un ¿Te imagináis que Vaya el tipo Obviamente Cerca del Tesseracto Para coger La gema Del espacio Oye mira Que lo hace falta Y tal Se encuentra con el capi Y a lo mejor El capi Nuestro capi Intente Dialogar con él Mira es que pasa esto Luego te la devuelvo En plan buena onda Y el tipo Y el tipo Diga No, no La gema Se queda con Hydra Y dice el tipo ¿Qué es lo que has dicho? O sea Nunca se imaginaría Que se queda con Hydra Pudieres ser aliado De Hydra Wow Dios mío santo Ahí sí Que se rompen a madrazo ¿O no? No Y espérate El niño Es que Hay mucha gente Que no le gustó El cómic Cuando el Capitán América Es de Hydra Y toda esta cosa Pero Este es el medio Niño Que lo pueden hacer Meterlo del cómic Ahí Con un pedazo Capitán Hydra Ay tu madre No, no, no Más de eso Ahí sería Estarían dando La razón De por qué El capi Tiene el martillo Porque la realidad Nuestra se destruyó A lo mejor Es la típica Cosa que pasó En Excalibur Que se encuentran Una realidad Que los nazis Ganaron la guerra La segunda guerra O sea Vamos a ver Vamos a ver O sea ¿Os imagináis esto? Que El capi O sea Yo me lo imagino Yo veo Al capi Decir algo así De Tony ¿Qué pasa? ¿Recuerdas eso que Dijimos Que Que íbamos a buscar Alguna realidad Con Las gemas Y que íbamos a devolverla Luego para no alterar el tiempo? Sí Pues yo Esta No voy a devolver la gema Pero capitán ¿Qué es lo que ha pasado? Luego te lo cuento Vámonos de aquí Coño El capi devolvería El capi devolvería La gema Para no alterar el tiempo A Hydra O intentaría joder A ese Hydra De esa línea temporal Que se jodan Coño Podría ser Podría ser Acuérdate que El Pierce Podría salir Hasta de presidente Y os imagináis Espérate Espérate Os imagináis que Al final de la peli Se abre lo que un portal Y venga él Con unos cuantos Avengers Y dice Dice ¿Me recuerdas? ¿Qué haces aquí? Te 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 Prometí que Que Me volvería Y Al menos En mi tierra Cumplimos las promesas Y se acaba Vamos Si el capi sabe Que es una realidad Que ha ganado Hydra Yo no creo que O sea Para él Hydra Es lo peor O sea Sería increíble Entonces Si se llevaron A Rogers En esa realidad ¿Qué pasó con Bucky? Mira Mira de esto Que no es coña Mira Lo veis Erizado Tío Esto es lo que se tiene Ser fan Yo imaginarme Al capi Cumpliendo la promesa De volver a arreglar Esa tierra A lo mejor A lo mejor no se muere Sino que lo dejan Así como que se fue Se devolvió Vamos a ver Tú me dices a mí Que eres el Capitán América Tienes amigos Y tienes un dispositivo Para saltar A una realidad Donde Han ganado Los nazis ¿Tú no saltarías? Otra vez Para decir A ver Hijos de Vuestra madre ¿Qué pasa aquí? Capi Solo odia Una cosa Realmente Capi Odia Enfermizamente A Hydra Ni siquiera Odia a los nazis Odia a Hydra Porque los nazis Son unos tipos Que eran unos soldados Tenían unos jefes Bueno ya está Pero a Hydra La odia a muerte Vamos Y esto no es lo más gordo ¿Queréis ver más cosas? Hágale Hágale Para ya No, no para ¿Sabes que lo peor? Que este Este video Siga No, sabéis lo que va a pasar Este video Cuando lo Haga el corte Y lo publica mañana Lo que hace en YouTube Va a llevarse Un montón de Dislikes Por la moralidad Que hay ahora De Ay los spoilers No, no Yo no sé si esto pasa Yo no sé si esto pasa La hipocresía Que hay que aflojó ahora Pero si esto es una cosa Vale Pues vamos a seguir ¿Vale? O O lo que es peor Pensáis que Os imaginé Que ahora Disney Localice El video este Y me cierra el canal Porque esto es un spoiler Y ahora están Casi Y esta es la otra Claro Lo único que está haciendo Es transmitir información Que fue publicada Hace meses No está haciendo nada ¿Y usted qué crees Que eso no es? Hombre Vale Seguimos ¿Sabes? Yo creo que Todos los que hemos leído Comics Vamos a salir llorando En Endgame Junta el miedo Si bien Feige Ha hablado Sobre películas Basadas En Power Pack Y Miss Marvel También se está discutiendo En gran medida Para que se traten De varios programas De larga temporada En servicio de Disney Bueno Y ya Bueno Garudén Esto no Esto no Es muy gordo Ya lo dijiste tú Ya Yo lo dije Hace El año pasado En plan teoría Que lo harían Y este cabrón Lo dijo en diciembre No creo que este se vea Mis vídeos Pero seguimos ¿Vale? Esta ha sido suave Esta ha sido un poquito Para decir Mira Yo lo dije Y este tipo lo dice Serie de Power Pack Y esto es El último No No es el último Pero que no Black Knight Ha sido discutido Bastante Sobre Marvel Studios Ven al personaje Como un potencial Nuevo Avenger Y capaz de sostener Su propia película En solitario Y posiblemente Una trilogía Los rumores Del año pasado Este tipo va Y lo suelta Claro Si Definitivamente Este tipo Trabaja ahí Debe ser A lo mejor dijo No me va a prestar atención Vamos a ver que pasa Lo publicó así nomás Y ahora Se ha convertido En el nuevo Nostradamus En The Avengers 4 Thanos Encuentra su Final Cuando Thor Finalmente Toma su consejo De la película Anterior No seguir adelante Con este personaje Ir a la cabeza Ahora bien Quizás Sea El Thanos Del pasado O creéis que Thor Mata Al Thanos Nuestro Y así Consiguen El guante Y se dan cuenta Que de verdad Estar Roto Y por eso Se fabrica Uno Tony Stark Pero investigando Bien el guantelete Roto Yo creo que sí Porque recuerda Que Thor También cumple Sus promesas No lo sea Yo digo Lo que dice aquí El tipo De alguna manera Consiguen El guantelete Para investigarlo Y recrear Y fabricarse Uno propio Y ya os digo Igual ven Que está roto Pero lo investiga Tony Y se crea Uno igual Él para Vamos Si no Como Tony Aprende a hacerse Un guantelete Tío Sacándolo De otra realidad Tío Se ha más rebuscado Se ha más rebuscado Dice aquí Otra cosa No es que Primero van a ir Por lo seguro No van a empezar Con los saltos temporales Del principio De la película Primero tienen que Encontrar la La solución Los saltos temporales Son para ir a buscar La gema O replicar La energía Entonces sería Más fácil Preguntarle Lo que lo hizo Bueno Saltos temporales O saltos A otras Realidades Saltos cuánticos Ya me dolió La cabeza A lo mejor En otra Realidad Es el mismo tiempo Solo que en otra realidad Van un poquito más lenta Y mientras que Nuestros vengadores Están peleando Contra Thanos En otra En otra En realidad Recién llegan Los chitauris Puede ser Hombre El mundo cuántico Veo más lógico Saltar de realidad Más que directamente En el tiempo No sé Como No sé Luego Ya veremos Que es lo que pasa En la película Exactamente Pero Un Capitán América De Hally Hydra No suena Que es la misma realidad Una realidad Lo del caballero negro Que lo iban a meter Por el mundo cuántico Quizá ahora Tiene más sentido Van a ver ¿Por qué ver a Jarvis? ¿Por qué ver a Jarvis? O sea ¿Qué vamos a hacer allá? Brock Rolow Y Jack Rawlings Regresan en Avengers 4 En una escena de estilo Recreativo De la famosa escena De ascensor En Winter Soldier Pero hay Una gran diferencia En esta ¿Será que la gran diferencia Es que Brock Rolow Y Jack Rawlings Aquí son buenos Y el Capitán Es el único Que es de Hydra Debe ser Debe ser Incluso Brock Rolow Si está para Para Vengadores 4 Aunque al principio Dijo que no Pero si Incluso el otro día Hice un post en Instagram Y era un poco Relevante a ese tema Yo creo que si Podrían ir por ese lado Y van a hacer un flashback O algo así con él Juan dice Y si ese es el adelanto De What If Juan pone Avengers 4 Y es un tipo Que hace un año Adivinó Bueno hace En diciembre Vaticinó Lo del Thor Gordo Y lo pegó Al gordo Porque está gordo O sea Thor está gordo En la película O sea No está Está hermoso Casi medio año Antes Esto El cameo De Stan Lee Es En un show De autos De 1970 Oh Yo esa filtración La tengo en mi Whatsapp Si Ya la leí Ya sé por dónde Y como no habías Dicho nada Porque se me pasó Por alto Yo la estaba Guardando Para el directo Esta noche Yo las cosas gordas Las guardo Para el directo Yo la tengo En mi Whatsapp Desde ayer Simple y sencillamente La leí Pero no le presté Atención Es que esto se hizo público Perdón La gente de Reddit Se dio cuenta Ayer Pero claro Yo ya estaba ya Hicimos un montón De directos largos Luego ya pues Digo Hablo mañana Total Esto hasta que no lo hable yo No lo habla nadie A menos en Youtube Si Suele pasar En la mayoría de las veces Suele pasar Por favor Un más uno Si sabéis A lo que me refiero Seguimos Bueno Una Exhibición Exhibición Del año De 1970 No te preocupes Marvel todavía tiene Grandes planes Para Zemo Ghost Justin Hammer El general Ross Y la abominación El líder se está discutiendo Para regresar Como el villano principal De Thunderbolts Que está siendo planeado Como una trilogía Y esto sería Lo de Dark Avengers Lo de Todos los villanos Siendo Superhéroes Entre comillas Ya lo sabéis Yo el año pasado Os estuve comentando Lo de la filtración Del Delirón de los Vengadores Oscuros Pero fue mucho antes De esta fecha Fue por Agosto O Por ahí Pero bueno Si este Esta vallada blanca De las filtraciones Dice que es así Pues lo vamos a crear Esa es extra buena Esto me gustó A mi Fernando dice Como que van a volver Suena que ya no lo mostraron O que va a aparecer Fernando Aparecieron Cada uno En su propia película Zemo En Civil War Ghost Justin Hammer Salió En Iron Man 3 Etcétera 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 Bueno Irgen Arroz Es verdad Si es el Si es el tipo De El tipo De Es verdad En Iron Man 2 Y Y Ross y la Abundación En la película Obviamente De Hall Pues vamos para allá Más cosas Ah no Pues ya está Dios Bendito Ya está Bueno A ver Ya está Os parecen pocas cosas Ahora viene La cosa Oye Os creéis a este tipo Acertó en una cosa Que es la única cosa Que ha salido en un vídeo Lo demás Hasta que no veamos La película Cuando veamos la película Ya si se cumple Las cosas que dijo Ya el resto Va a haber quedado Por cierto Se lo juro O sea Yo lo voy a ver Sepa lo que sepa Pero yo sé que me va a emocionar A mí Lo juro Ah pero tú te vas a emocionar Sin saber las filtraciones No mientas No mientas No 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 ¿Cómo que no? El tipo acertó En una de las cosas Más irrelevantes De la historia Por lo menos Más absurda Lo de un Thor gordo Lo de Jarvis Bueno A ver no Jarvis no lo sabemos Porque no hemos visto La película De Thor Hemos visto Vídeo que sí Que sale Pero la tienda El Thor gordo Está gordo Está gordo Estás fab O sea Así O sea En plan gordo O obeso Que no pueda andar Pero está gordo O sea Yo estoy gordo Aún Aún me sobran Unos 8 kilos Vale Pero es que yo He adelgazado Prácticamente Casi 60 ¿Qué ocurre? Que para mí Para mí Yo antiguo Estoy súper delgado Pero para la gente Pues que no me conozca Oye mira Pues el tipo está Es gordito Está gordo Si le sobran Un pocos kilos Pero yo le he perdido Que sí 60 kilos No pero yo te digo ¿Ah? Que a mí me sobran 30 Pues ya sabes Haz algo Si quieres Si no De igual Bueno gente Lo que estoy viendo Son unas ropas Muy guapas Y muchas más Que podéis comprar En el enlace De la tienda Que tenéis De abajo del vídeo Les estoy dejando Lo cancha también ¿Vale? A ver si me Ayudáis con eso Porque si compréis A través de ahí Aparte de que os sale Barato Y todo este rollo Y son envíos A todo el mundo A mí me cae Un pequeño porcentaje ¿Vale? Así me Ayudáis Y si no Vais a comprar Coged el enlace Y compartidlo Que también me Ayudáis Pues gente Pues ¿Qué pensáis De la De este tipo Tendré razón? ¿No? ¿Le da credibilidad? Yo se la doy Porque Joder Si sueltas un montón De cosas De las otras Kevin Feige Ha hablado Lo que hace poco Ha salido El Thor gordo Que eso no se lo imaginaba Nadie Porque un Green Hairwork Descuidado Eso no se lo imaginaba A ver El tipo sigue siendo Muy atractivo Muy guapo Pero no está en forma O al menos No como las otras películas O sea ¿Quién se iba a Imaginar Que Chris Huggins Saldría Vamos a decir Que descuidado Yo creo que nadie Yo creo que nadie Joker dice Tiene canal Joker Es un tipo Que se creó Una cuenta Un día Y al otro día La abandonó Y solo publicó Esos tweets Y no sigue A nadie Si los tweets Son de dos días 4 y 5 de diciembre Y nada más Eso huele Huele totalmente A un trabajador Por eso hizo eso Eso huele un trabajador No quiso dejar rastro Nada Ni nada Luis dice Yo no noté A Thor gordo Solo Barbón Luis porque quizás Tú no viste exactamente bien La escena que se ve gordo Es cuando Le está saludando Rockedy Hall Y tal Y él Abraza A Rocket Y Rocket Se está rastregando Contra su barriga De hecho Él se queja de eso Quita 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 O sea No está obeso Ni gordo Solamente tiene su punchera Y su barriga cervecera Está aquí también Dice Rice Igual yo no le vi gordo A ver No tiene nada que ver Con que para ti Sea gordo o no Hablando de fitness Hablando de cuerpo De gimnasio El tipo Se llama Está fat No está Como se suele decir En España Seco Seco Es cuando estás Fibrado Y tienes menos De un 2% De grasa Te coge la piel Y tiras de ella Y suena Plop Cuando no estás En ese tema Se llama En temas de gimnasio Fat No es que esté Gordo Que le sobren 40 kilos Por favor No caigues En esa tontería No está En forma Le sobran 4 o 5 kilos No está Fibrado Le sobra Grasa A eso sale el friculo De gordo Y si veis El video filtrado Cosa Que yo no puedo mostrar Aquí por copyright Porque me joden Me hunden el canal Me lo joden El tipo En la escena Está cuando Saluda a Rocket Y le abraza Rocket Lo pega Contra su barriga Y se queja de eso Y se nota Que ahí A Chris Hegel Le sobran Unos pocos kilos El tipo Está descuidado El tipo ya Estará deprimido Por no haber matado A Thanos Si podría haber evitado esto Estará con sus colegas Bebiendo 2 o 3 años El tiempo que pasa En esa película Y habrá perdido La forma Y seguramente Durante la película La recupere Pero ahí está El tipo está De borrachera diaria Y por eso llega Bueno Es que sale bebiendo Tío Por eso llega Al corte general De los vengadores Con esas gafas De sol En plan ¿Qué pasa? Porque el tipo Está de borrachera Constante No, pero Hay un mensaje Para todos ¿Cuántos no están Molestando a sus propios amigos Cuando andan Con su barriga cervecera? Mira, Rice dice Lo veré En mejor calidad Y te diré Pero a mí me pareció Verle como siempre Excepto por la barba ¿Veis? Aquí ya Es cuando digo Si yo fuese Un asunto normal Te lo enseñaré En pantalla Para callarte la boca De buena onda Pero es que No lo puedo enseñar Y no lo digo yo En internet Ya se le conoce Como factor Porque está gordo En inglés Le dicen así Está gordo Es que se ve Claramente Incluso Rocket Hace referencia En su diálogo De hecho Es una referencia A lo que La broma De los Guardianes A lo que Cuando conoció A lo que está Star Lord Pero bueno Cada uno Esto es lo que siempre pasa Uno dice algo Y viene alguien No, pues no Pues no Pues mira En temas de gimnasio Cuando no estás en forma Se le dice fat Pero claro Hay gente que Cuando escucha La palabra gordo Se cree que es un gordo De 200 kilos No, no Hay Gordo es cuando No estás en forma Que estás fofo De hecho Tienes una panza En español sería eso Fofo Fofo Pero no Está Pero tío Y me encantaría De verdad Me encantaría Ponerte la imagen Aquí en pantalla Pero es que me jode En vivo O sea Eso no se puede enseñar Ya tío Se enseñó lo que es Anoche Y punto Pero si está así Con pérdida de peso Porque O sea Con peso de más Es porque no hace ejercicio Ya no es un guerrero Y se la pasa Viviendo todo el día Porque él pudo Haber detenido todo Y por su culpa Se jodió Es que él se siente así Que fue por su culpa Por haber apuntado A la cabeza Y parece ser Que las filtraciones Dice eso Que cuando Quiere matar a Thanos Quizás No lo sabemos Pero le dirá eso Dice Te voy a hacer caso ¿A qué? Que te voy a dar en la cabeza Igual no lo mata Yo que sé Bueno aquí pone que si lo mata Pero igual mata Al del pasado O al del universo Alternativo Y nos quedamos Con un Thanos Arrepentido El nuestro No lo sé Y se va con los eternos Porque Thanos es un eterno Y seguramente Sea su punto de entrada Oye mira Venimos a recuperarlo Es nuestro ¿Cómo? Nosotros le Eclaremos En justicia No lo sé Pero de todas maneras Como hay dos Dos Thanos Con que Thor mate A uno A mí me vale Que con esto Ya viaja en el tiempo Reino cuántico Que el aparato La memoria Y ahora que dicen Que van a hacer Como salto A líneas temporales Diferentes Nuestro capital No era de No era de No era de No era de Ejaira Y aquí Oye Que igual el tipo Este miente Pero que raro Que Se crease eso Solo para decir Cuatro cosas No etiqueto A nadie Al igual Estaba un día Lo que es cabral Tipo Ah Toma por culo Y que pasa Que a lo mejor Su idea era Reventar algo Pero como no Etiqueto a nadie Pues nadie se dio cuenta No sé si me entendéis Hay que buscar a quien Fueron los trabajadores Que echaron en diciembre Noviembre De Marvel Vamos a decir Uno de esos fue Que es que siento Verdad Uf 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 Hombre Y la Y la Y la Y la Y pregunta que hago yo Y por qué va a ser mentira Acertó en otras cosas Porque no puede Bueno Lo de Hace Acertar suena Como una predicción El tipo no está prediciendo nada El tipo llega y dice Mira pasa esto Esto fuera Adiós me voy Que eso es lo otro Tienes toda la razón Buen punto El tipo no está haciendo teoría Ni filtrando Ni pudiera pasar Ni Nada Sino que lo suelta Y listo No sé tío En fin El SSC Create Unity Está gratis ¿Y cómo que está gratis? ¿Dónde? Si dijeron que está gratis Por el tema De la cosa De Notre Dame ¿Dónde? Pero ¿Dónde? ¿En Steam? ¿Lo que se consola? ¿Dónde? Steam creo Hostia Pues 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 Eso Yo lo quiero ¿Dónde está? No Porque A ver A mí me encantan Los SSC Ese no Ese no lo jugué Porque En su día Estaban diciendo Que era Una mierda Yo no lo sé Yo no lo he jugado Yo solo digo Lo que decían Sí verdad Pero si está gratis Me lo bajo Tío Hay que pasearse Por Es por Notre Dame Coño Pues Es muy buen gesto Oye Igual hasta el propio Ubisoft Igual lo ha Equilibrado Porque se enseñó Con la noticia Esta tarde Que estaban diciendo Que pensaban usar A ese videojuego Como Referencia Para los Para los ingenieros Que vayan a lo que A lecturarla Porque parece ser Que Es que quieren Como hacer Que cualquier Ingeniero Puede dar Ideas No Pero sería En Uplay Dice aquí Ah mira Ahí me lo han dicho Aquí Efecto Uplay Dice claro En SSC Sería claro Obvio Yo es que soy tonto Yo es que como Quería Me quería ya Uplay Donde lo tengo Uplay Y la U Ah ya Aquí Ubisoft No claro En la plataforma De Tal No pero si lo podéis Bajar Bajarlo O sea que Estaban diciendo eso De que Que a lo mejor Es Ubisoft Lo ha puesto gratis Para que Ingenieros De Toda Francia De todo el mundo Pues puedan sacar Ideas de ahí Omitir No quiero Creo que es una buena Muy bonita Iniciativa Tío Porque parece ser Que Los archivos De la propia Es por un tiempo Claro Obvio Será Será por esto Tío Del 17 O sea Desde ayer A las 4 de la tarde Hasta el 25 de abril A las 9 de la mañana En tiempo West No pero Lo dan gratis O solo puede jugar Gratis esos días A ver Consigue Free A ver Que lo den Un tiempo gratis Pero me refiero Que es conseguir Lo gratis Estos días Si Conseguir Lograr Pero o sea Espero que ya Te lo quedas ¿No? Si Te queda En la cuenta De De Ubisoft Pues yo me lo voy a bajar Si Solamente A mi Estos juegos Yo no lo jugué En su día Estaba Creo que por la 360 Y no lo jugué En En su día Porque decían Que estaba El disco El disco duro D Es el que yo uso Para los Si El que yo uso Para los Para los juegos Porque en su día Estaba Ah vale Si Es que ya me acuerdo Estaban diciendo Que tenía muchos bugs Y yo Aún me estaba Terminándome El Assassin Creed Rogue Vale Entonces dije Bueno Ya como me estoy haciendo este Pues ya Cuando esté barato Igual me lo compro Lo que pasa Es que nunca me lo compré Ese me pasó Porque al año Se sacaron otro Algo así Es que en esa época Salía uno Salía uno por año Tío Pero bueno Sal bajada Pero bueno Está ahí Yo Os lo recomiendo Si tenéis PC Pero Solo en PC Le voy a dar Pausa Para que vaya mejor Pero bueno Ya es mío Ya dándole Dado a eso Ya es mío Que es lo que Interesaba Pues me parece Una muy bonita Iniciativa Como están cambiando Algunas compañías Este año Cascon Es la de antes Ubisoft Esa porta bien Habéis visto La 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 Cascon De console La arcade de console Si 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 Claro Que bonita es Tío No sé lo que va a costar Pero es muy bonito O sea Como puedes ponerlo aquí Lo que tipo de casco Y son los mandos Tío Y la lista de La lista de juegos Está chula Hombre Pero un mando grande O sea Eso va a costar 100 euros O sea Eso Yo iría más Pero no lo sé Pero lo puedes usar como mando Le puedes meter Le puedes meter más juegos Que eso lo van a crear Seguramente Pero Es que es bonito Logotipo de Es lo que me gusta Bueno Por si alguien no sabe De lo que estoy Hablando Lo voy a enseñar en pantalla Pero ahora seguiremos Lo que estoy hablando De más noticias Vale Que tengo más cosas Eh Cascon Consoles Eh Mirad Estamos hablando de esto Que De lo que De la moda Esta de las De las Consoles mini A A mí me gusta Primero Porque me da Buen rollo Que sea El logotipo De casco En clásico Vale Es un mando Es un justice De De dos players De ocho botones Que Cada uno Ey ¿Qué pasa? Es un mando arcade Si Se ha bajado Si un mando arcade Se llama Pero Tiene 16 juegos En lo que En lo que La memoria Y lo que me gusta Del Diseño Es que Es como de A ver Es de plástico Vale Pero como que Recuerda Al cristal De las antiguas Máquinas Recreativas O sea Es como No se Me da Es que me da Buena onda Tío Ojo A ver Que cuesta Si algún día Me lo puedo comprar Pues igual cae Porque Me parece Es que Yo soy muy fanático De cascón Vale De los cascón antiguos Sobre todo Pero no se Creo que es un Diseño como Muy de buena onda Tío Muy No se Me da Me da Me da buen rollo Tío Esta es la Lista de juegos Que la veo Muy acertada Y Obviamente A ver Si tienes el Mame Tienes 20.000 más Pero esto es por la nostalgia Por el tema Por la decoración Pero la lista De La lista de Juegos Es súper acertada Tío Como siempre Faltan un millón de cosas Pero Oye Dicen que Tiene el tema Del wifi Y tiene también Entrada USB Así que dicen que Posiblemente Se le podrán cargar Más juegos El problema Es que Solo de Capcom Así que Era la única Crítica que había Que claro Al ser de Capcom No iban a estar Los juegos de SNK Y hay muchos juegos Que en arcade Fueron famosos Pero Funciona como mando Entonces al funcionar Como mando Ya la puedes conectar A la consola que sé Y disfrutar del juego Yo tengo Tengo un arcade Estoy profesional Que es el que soy yo Para Bueno A ver Lo he enseñado varias veces Pero hace ya tiempo Que no lo hago Mirad ¿Veis? De madera Este es profesional ¿Vale? Mira Tiene un skin De Juego de Tronos De que precisamente Amo Juego de Tronos Mi problema Si es que es un problema Es que Es de 6 botones Entonces Para los juegos En modernos Se recomienda 8 No sé Yo lo intentaré Jugar con él Al Mortal Kombat 11 A ver La configuración Pero Mortal Kombat 11 Es de 8 botones Que bueno Que Hay veces Que son de Son de 6 Y algunos O algún botón Se usa como Doble de algo ¿Vale? Pero A ver como es la cosa Pero Que sea de 8 O sea Es que lo han pensado O sea Que sea de 8 Es perfecto Tío Y aparte Es que me da Buen rollo O sea Me hace mucha gracia Lo que es la forma ¿Vale? O sea Es que esto está diseñado Para que lo pongas Para que lo guardes Entre comillas De pie En la estantería Para que se ve Con alguien grande Para mí está muy bien Ojo Luego ya A ver lo que vale A ver Yo que sé Tío Pero La idea La idea Mola Y aparte Esto se lo han sacado Y no se lo esperaba nadie Se lo han sacado De la manga Tío Lo anunciaron Ante ayer Lo anunciaron Ante ayer Y cuando Lo anunciaron Que iban a Que iban a lanzar La noticia Hoy ¿Cómo se llama? La gente está Especulando De que iban a anunciar Un nuevo Darkstalkers Que iban a anunciar Un nuevo Alien vs Depredador Pero al final Se quedó Que era Este Es que Nadie se lo esperaba Por eso Como salían ahí Difuminado Las imágenes Del Alien vs Depredador Y el Darkstalkers Pensaron que iban a ser Nuevas versiones De los juegos Pero al final Era el mando Con lo ¿Pero se sabe Lo que es el precio De esto? ¿Han dicho algo? Una sorpresa Yo es que Yo no lo escucho Al precio No, aún no está No, claro Bueno Ahora seguramente Habrá un loco Un montón de gente Y yo Estaba buscando También Pero esto Pero esto Claro No sabemos No sabemos Lo que son Los materiales ¿Vale? Esto obviamente Si Parecerá caro Pero si Cashconf Fabrica mucho Puede abratar Mucho lo que el precio O sea Es que Pero de todas maneras Le digo Esto es una pasada ¿Y sabéis Lo que vale El mando este? Esto vale 300 euros Es una pasada A mí me lo dio Una 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 empresa Por hacer lo que la review Y hacerle promo Pero vale Vale 300 euros Pero esto me parece Muy bonito No sé El promedio Que está 60 euros Más o menos Un control De ese estilo Simple Para un player Por decirlo así Yo creo Yo creo que Por consola Y todo Yo lo estimo Por 140 50 Ahora 150 En un precio Competitivo Esto tiene que Ajustarlo A 100 110 Si no No vende Porque por 140 Te compras una Xbox One Esas cosas Están muy estudiadas El mercado De las consolas Mini Está en torno Entre 60 Y 80 dólares Estos son como Una consola Mini premium Tienen que Ajustarlo Sobre 100 dólares A más de 100 Va a ser un fracaso comercial Porque lo que quieren hacer Esta gente Cuando sacas un producto así Es vender Masivamente Mira Está ya en Express.co.uk El precio de reserva Son 229 Pero Si no han hecho El precio Público ¿Cómo es que lo tienen ahí? En UK Se puede hacer La pre-reserva Dice Pero ellos Como saben el precio Es raro Oye Que puede ser Puede ser Pero a 200 euros Esto va a ser un fracaso comercial Dice Mira Dice Las pre-ordens Están disponibles Desde ahora Con el Partido de precios No Perdón Con el precio Del sistema De 229 euros Más envío Es raro Que si no lo ha hecho público Lo que la propia casco Es raro ¿No? No sé Oye Que puede ser Pero A 200 euros Esto es un fracaso comercial Ojo Yo lo he echado Por 150 Fracaso Comercial Si es que de verdad Cascon Quería montarse En el negocio De las Mini O sea De las consolas Mini Que igual no es su objetivo No lo sabemos Pero Hostia Ariel Está haciendo mucho ruido No sé No sé Que está pasando Perdón Nada Que voy conduciendo Acabo de conectar El celular Perdón Emoteate En coleguilla O sea Quédate aquí Pero Emoteate Bueno Vamos a hablar de Más cosas ¿Vale? Yo creo Yo creo Que está Que está Que está muy chulo Sí O sea Pero bueno A dos No sé Ya veremos Lo que Lo que cuesta Venga Vamos a quitar esto Por ahí Buenísima noticia Lo de la Assassin's Creed Y 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 Hay un link También Para la gente Para el tema De la reconstrucción De la iglesia Sale De 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 Estamos Por aquí Fuera Descarga En pausa Bien Me quedan Cosas Pero a ver Esto lo hemos hablado Ya O sea Esto es flipante Gente No me lo negaréis Esto es flipante Os digo una cosa, vale Mira, vamos a terminar el clip de vídeo este Por favor Un más uno Los que os gustaría Que lo que ha contado este tipo aquí Pasase El tema del capitán de Hydra Y cosas así Y un más dos A los que no os gustaría Oye, por la razón que sea Igual no te gusta A mí me gusta No, puede pasar, tío Yo qué sé Yo lo digo Yo me asume Más, sí Porque a mí me gusta mucho Que aunque salten del tiempo Salten como a otras realidades Porque abrir el multiverso Es que es Es exactamente eso Que te pueden sacar una película No sé si algún tema de estos Pega bien Te pueden sacar después una película De una realidad alternativa Porque podemos soñar Es que Abriendo el multiverso En un futuro En un futuro Pueden venir fácilmente cosas como Anihilus Porque Anihilus viene de otra De otra dimensión Bueno, de hecho Técnicamente El propio Dormammus Ya abrió Bueno, Dormammus Abrió otra dimensión No es un multiverso Abrió otra dimensión Es distinto El concepto multiverso es Realidades Parecidas pero con Pequenas diferencias Que provocan Grandes cambios Como por ejemplo Como por ejemplo Que el Capi Pues se deja hidra Si lo piensas bien Es un Diverso paralelo Si lo piensas bien Es un Pequeño cambio Que el tipo Pues en vez de ser Pago Sopo para otro Pero claro Si lo ve otro tipo Pero bueno En fin Pues la mayoría de Fizz Más uno por Secret Wars Youtube De hecho No hay ningún Más dos Dos más uno Y en Twitch Más uno Aquí Geometry 1,5 Vale Es que es Geometry Ahora que tenemos por aquí Esto Fuera Vale Esto lo de Esto lo de Es un minotipo este Bueno Nuevo póster de De Avengers Que No sé a vosotros Pero mirad Vamos a hacer una cosa Más uno Si os gusta Más dos Si no os gusta Para mí Es un más dos Tremendo No me gusta O sea Parece de una Camiseta china mala No sé Como que le han Cogido poco color Es oficial No es fan mail Es oficial No sé Para Terminator Sería espectacular A mí no Este no me gusta ¿Vale? Este particular No me gusta No digo que sea Pero ¿Y oficial? Sí, sí Es oficial Ahora está sacando Uno Uno por día Ah Es verdad Es oficial A mí no A mí no me gusta Yo respeto Al que Al que le guste Pero a mí no me gusta Bueno Ah Qué aburrido No ¡Suscríbete al canal!